qué le pasó un grito señores honguito vuelve y lo apresan honguito wa te aparece en una imagen donde se puede apreciar es posado en un destacamento policial de la ciudad capital aún se desconoce porque es un nuevo arresto pero yo escuché por ahí en una fuente quizás no oficial no recuerdo que honguito se puede salir bajo fiancia viajo fianza ya 300 bajos fieles o para salir bajo fianza escuché eso entonces no es un invento de alofo que también también pero yo escuché eso que anda esa imagen y que el ticket bajo fianza 300 mil pesos entonces no sé no sé qué está pasando con el seguidor honguito pero recordemos que honguito después de los huevos que puso su sonido se cayó porque no supo manejarse y quizá es una estrategia para él de nuevo por buscar de nuevo el sonido bueno no lo desea mucho a mí me interesa a ese sí no me interesa ese no le veo ningún componte como dicen los viejos no yo no le veo ningún tipo de que yo de carisma es el hombre de lo que tiene mucho carisma y llamo mucho carisma talento el talento de él el talento de le tener tener esa atención que muchos no tienen no no el talento que se han puesto la atención el talento de que parece que no me sabe siempre romano ese único bueno ya se sabe de macho pero